En este momento el puesto de mando unificado a través de una deliberación ha tomado diversas decisiones, algunas son cómo atender la emergencia, la armada está presentando acciones de contención desde el río, los bomberos, más de 30 hombres están intentando al mismo tiempo enfriar los tanques aledaños, también se está preparando una maniobra con espuma que debe realizarse en las próximas dos horas y eso debe darnos la oportunidad de entender cuánto va a durar esta conflagración en este momento se está controlando y permitiendo que se extinga el fuego mediante la quema de ese tanque que está en este momento presentando el incendio, al mismo tiempo se está presentando o se hará una tarea de evacuación preventiva de las diversas empresas que están cercanas a la conflagración y seguimos monitoreando la situación. Darles más información en este momento no es posible porque esta es una situación fluida, es decir, está constantemente siendo monitoreando y las acciones que estamos tomando nos acercan o nos alejan a la extinción completa de este fenómeno. Así que en este momento lo que podemos decirles es que tenemos a todas nuestras fuerzas de emergencia trabajando juntos. Al mismo tiempo hay que destacar que hemos perdido a un héroe de Barranquilla, a un miembro que lleva 25 años con nosotros. La alcaldía de Barranquilla, los bomberos lo respaldarán, a su familia, a sus tres hijos, a su señora esposa y a todo ese cuerpo de bomberos maravilloso que tenemos en la ciudad de Barranquilla. Perdimos un compañero, pero seguimos trabajando para que podamos superar esta situación. En este momento lo que les podemos decir es que estamos cuidando los tanques, digamos, más cercanos hacia el río que son los que estamos en este momento enfriando. Los tanques que ya han sido, digamoslo así, afectados los estamos dejando quemar. No queremos hablar de más porque no queremos dar informaciones que no son precisas. En este momento lo que les podemos decir es, en este momento estamos atendiendo la emergencia y asegurándonos que se controlen y mitiguen los riesgos. En la segunda etapa nos encargaremos de revisar la situación y por qué ocurrió y qué podemos aprender de ella.